este es el mural y está la galería en el mural están los nombres de unas 350 personas la mayoría jóvenes pero faltan otros que han sido borrados todo comenzó en 2004 cuando a instancias de la desmovilización del bloque cacique nutibara el entonces párroco de santo domingo reunió a víctimas y victimarios en un verdadero proceso de reconciliación este acto tuvo un impacto profundo en esa comunidad porque la cuestionó sobre quién es víctima quién es victimario y cuál es la memoria que debe conservarse dice david ocampo director de la fundación tras arte y es una reflexión muy bonita cuando dice que cuáles muertos merecen ser recordados y cuáles no cierto también nos deja una reflexión a nosotros de en el lugar del victimario o en el lugar de la víctima cuál de los dos es quien merece ser recordado en un proceso de memoria pues es un proceso como te decía de reconciliación y de perdón cierto donde los victimarios junto con el sacerdote y la comunidad se tomaron como el ejercicio de indagar no hombre si puedes encontrar familias completas donde se tomaron como la la el trabajo de indagar para hacer una realidad un proceso de reconciliación y de perdón tengo entendido que se borraron más de 200 nombres de los que en la actualidad escrito la fundación trabaja sobre tres ejes literatura arte y reciclaje y en tres sectores de la ciudad uno de ellos en santo domingo donde jalona iniciativas como una escuela de jóvenes y el museo urbano de memorias el museo nació en 2014 pero desde 2018 estos jóvenes pintan el territorio en un festival que se hace cada año a mediados de abril harán el tercero con más de 50 artistas nacionales y extranjeros desde el museo hablamos de memorias porque traemos una reflexión y es quien no cuenta su historia no es un presidente político cierto y las memorias para nosotros no están solamente ancladas a las memorias del conflicto armado de colombia sino que para nosotros también es importante contar cómo se construyó política social económica y hasta religiosamente este barrio cierto ellos hablan de memorias porque han sido víctimas de muchas violencias y no solo físicas pero quieren ser vistos y recordados en adelante como los mejores resilientes porque de lo contrario faltarían algunos muros por pintarse bueno este muro se toma la decisión de intervenirlo en el 2018 haciendo la salvedad que en la anterioridad había un muro que se había pintado en el mismo marco del muro de las víctimas que se encuentra en el lado de la iglesia se hizo un proceso con las doñas del barrio y se separa este muro para las víctimas porque originalmente se había pintado con esas alusiones y en el año 2019 el colectivo de san carlos joselo con el pueblo de los murales nos regala esta obra que tenemos al fondo que se llama el retorno la obra está inspirando antoño y su esposa dos personas que fueron desplazadas en la ciudad de medellín pero que su cara de esperanza o su cara de amor de volver a ver su terruño su tierra recuperada Freddy leal palacio un artista urbano fue uno de los invitados al festival del año pasado mi acercamiento con el graffiti viene en el 90 con la dirty mark pues siempre me motivó como como el tema me llamó mucho la atención los primeros murales que vi fueron los de prado y ahí hago un acercamiento luego hace cinco años con cuatro elementos de escuela leal inquieto por los trazos tuvo la oportunidad de rendirle un homenaje a su hermano muerto en 2004 y lo hizo impregnando su propio estilo en mis obras siempre son muy coloridas van a encontrar mucho color y me identifican algunos en algunos murales los triángulos el pavo real identifica digamos todo lo que es después de la muerte digamos que las plumas identifican cada una de las personas que perdieron la vida en esta ciudad esa era como la intención y es dejar volar santo domingo no olvida a sus muertos para que las nuevas generaciones sepan que pese a los fenómenos violentos esa comunidad resistió y sigue transformando su territorio ah